Y se albó, 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 y se albó ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a chupar? Con los muchachos los vamos a emborrachar Se albía bien, se albía mal, oiga vecino, no queremos molestar Llegó la poli, llegó la autoridad, oiga vecino, no queremos molestar Pero esa sed que no se aguanta más, pero igual los únicos que más rezan Los muchachos de la muni no desprecian locación Los muchachos de las barras no desprecian arriba, arriba, abajo Para la chica del barrio, y se albó, y se albó, y se albó, y se albó Aquí estamos, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos Estamos en voz alta por la pantalla de Canal 2 Víctor Quinteros, bienvenidos Señor Víctor Quinteros, maestro ¿Cómo anda amigo mío? Me te haría un poco olvidado Nunca, ¿por qué decís eso? Más de los mensajes Siempre te envío algún WhatsApp, siempre estamos en... TKM, TKM, suena gay, ¿viste? ¿Tienes lo que te ponen TKM? Sí, 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 sí Suena gay Víctor, tenías un grupo de amigos con los que te juntás a comer una soya Y había uno que vendía un perro Vendía un perro, ah sí, esto no era bruto, recuerdo, amigo mío Va a ser un chico, ahora se me acuerdo, Camino Jesús María Sí, señor Viste, unos negros que se juntan a la giladía Y son negros que dicen bayonés, salmón, digo, viste Pero normal lo dicen Y cada vez que le escriben así, también merenjena O los vemos, viste, te ponen los vemos Y había una mujer que vendía el perro Y le dicen, che, mi mujer vende el perro Y dice, tiene un perro ahí de marca De marca, te dicen en raza ¿Marca? ¿Pero de marca? Dicen, ¿qué marca es? Dicen, Robert Weiler Robert Weiler Casi me muere Y yo lo puse, lo grabé Sí, hay tipos que Voy a decir, hay gente que son brutos Sí, hay brutos que son brutos Y que tienen que dejarlos brutos Porque se encuelan cuando los corregí por ahí Viste, vos les decís No, no sé, yo hablo así Y se encuelan Entonces tienen que dejarlos brutos Yo tenía un vaso a mí, un cole que era muy bruto Y le había puesto una casa de tatuaje Bruto, bruto, no tenía estudio Tenía, saliste tres semanas, tenía Saliste Y ahí puede tener que hacer tatuaje Bruto, bruto Y acá hay un amigo, un vaso Hacía tatuaje, piercing Feeling, zapping, todo eso Y acá dice, un vaso quiere hacer un tatuaje ¿Cómo no dice? Dicen, me quiero tatuar mi nombre En la espalda Pero en chino Sí, ese no era No era caledora Y dice, ¿cómo se llama usted? Roberto ¿Cómo no dice? Y lo tatuó atrás Y después le puse un espejo atrás Porque se miraba la vista y decía Lovelto Y en chino Claro El chino de él Sí señor Bueno, el sábado El sábado va a estar el señor Víctor Quinteros Aquí en la ciudad de Altagracia Víctor Quinteros va a estar en Solares Espacio Cultural Sí, vamos a estar a las 21.30 ahí aproximadamente Con Ángel Ose Mucho que canta folclore Muy bien Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Y 21.30 en el Espacio Solares En la calle España 60, ¿no? Sí señor Frente a la Plaza Solares Frente a la Plaza Solares Sí, por eso se llama la Plaza Solares Sí, sí, sí Bueno, a ver Vamos, cortame todo el retorno Pablo Bájalo todo porque Víctor se pone de mal humor Sí, me estás poniéndolo Y... Víctor, bueno Atención entonces El sábado Solares Espacio Cultural Me olvidé lo que te iba a preguntar Víctor Sí, desde el lunes que me está haciendo cola Te aviso No me digas Dicen, dicen ¿Cuántas entradas se vendieron hasta ahora? Seis Sí, Víctor Vos pensás que la gente que vive en los country Ah, los negros Que vos decís siempre Son felices Viste que los negros te preguntan Los negros Esos negros se quieren convencer Viste de que Si nada, son felices Las gente que vive en los country Y sí, le digo Si vos te querés que duermen tranquilo Y claro Bueno, ¿cómo van a dormir? Nosotros dormimos en tranquilo Porque vos ves esos negros que cacen una moneda Negros que son negros Cacen una moneda Esos negros gordos Por ejemplo, viste los gordos negros Sí Que por lo general se ve la cola Viste, con el pantalón Se ve la cola Y abren un auto Que es de ellos Pero vos parece que lo estás robando Porque no tienen pinta de tener auto de esos Viste Pero no sé cómo van a cazar una moneda Viste Y se han comprado un auto de esos Vos lo contaste ese un día Sí Y le pusiste el nombre de un locutor ¿Sí? Sí, no lo vamos a decir No lo vamos a decir Bueno Víctor Quintero va a estar este sábado En Solares Espacio Cultural Ya lo estamos presentando acá ¿Cómo anda todo, Víctor? Bien, gracias a Dios, bien Mejorando, no sé El laburo El laburo mejorando, no sé Porque Marzo estaba medio duro Viste Con eso, cambio de gobierno Esas cosas así Pero ahora que me está vendiendo El lavagodo de López Escucho, bueno ¿Te sirve todo eso para hacer humor? ¿O te cuidás? Porque viste que ahora Hay como una Una animosidad Que se potencia en las redes Entonces vos decís A lo mejor con estos temas De los políticos Preferís no meterte En el escenario Yo le pego los dos Siempre No, nunca No hablo de política Pero en general Juego con la discapacidad Por ejemplo De la migichete O de triaca Viste que tenemos todos los rengos Y le digo No, no, no Viste O Vamo no vio ninguno De los rengos Vino a Vamo Y le decís Ahí está La migichete Un tato abajo No se te podía parar Con triaca Triaca también El rengo En quilombo Y No, pero juego mucho con eso La gente Lo permite Porque sabe que no No me pongo ni una camiseta Pero además A ver Es bueno hacer humor Desde el propio defecto De uno Desde la propia Falta que uno tiene Y digo Si lo haces vos ¿Quién se te puede enojar? ¿Alguna vez alguien se te enojó Que hiciste chiste sobre el rengo? Y se puede enojar alguien Por ejemplo Que le escucho por llave Y no sabe que es el rengo ¿Te pasó? Sí, me pasó Por ejemplo Contá, contá En el programa El chiste de Chabatón En Córdoba En la cadena 3 Un día conté No me pongo el rengo Dije Discapacita No sé de qué conté Ciego No sé lo que era ¿Viste? Y de esa manera Mandó un mensaje Y puso Que le parecía De muy mal gusto Entonces Bueno Entiste Decir ¿Qué le voy a explicar? Dice Todo Ahora Ya está Pero es gente Que no me conoce Seguramente Claro Como no hace No hay mucha Tradición para hacer En Córdoba Sacando Lagarto Otro Puedo No hay Ganero 8 No hay Otro Para hacer Este Este que es un éxito Sí Pero te digo En Córdoba Capita No hay No hay Para hacer Y Sadio No hay Es por Sadio Que soy rengo Es como Terminito Partido Vos Es por Sadio Altagracio Para vos Víctor ¿Qué es Altagracio? Me encanta Me encanta Y Si me permitís Le quiero mandar un cariño A la familia El Gordo Lupi Que falta ese poquito Y me enteré Por ti Me enteré por ti Que lo habías puesto vos Y bueno El Gordo Se portó muy bien Conmigo Me trajo Un par de veces Compaño Creo que De Leti Que una de sus hijas Me trajo el Gordo Vos eras amigo El Gordo Lupi Si Se portó muy bien Conmigo Es un amor de persona Porque en este momento Chopalino Sí Él dice que quería Que lo recuerden así En un asado Cantando Y la gente Se está sorprendiendo Ahora porque va a decir Mirá dice Víctor Quintero Lo conocí al Gordo Lupi Si Lo sentí mucho Cuando lo pusiste vos en el Face Te dejo un mensaje Sí Lo leímos Porque no tengo el número De la familia Nada Para comunicarme Pero Se portó muy bien El Gordo Conmigo El Gordo Entonces Siempre el récord Está muy bien Víctor Suegras ¿Qué decimos de las suegras? Yo gracias a Dios La mía murió Gracias a Dios No Pero vos contabas Uno El tipo que le dan Una buena y una mala noticia Que estaba internado ¿Le habían cortado las piernas? No Es el tipo Sí Que el médico le dice Había nacido en Terce Y lo había tenido Esto lo conté El Pico de Cordobés Hace mil años El pionero del humor de corda ¿No? Tanta gracia Claro Bueno El Pico de Belville Nació en Belville El hijo vivía ¿Vive acá? Sí, claro Pero el hijo no hay gracios No es malo No, familia de Luisito Viene acá Del hijo de Luis Y contaba el Pico Que había entrado Eso es el negro de Juana Contaba, decía Que había entrado un tipo Había entrado en el siguiente terreno Y estaba en No sabía cómo dar la noticia ¿Viste? El médico Y le dice Mira, tengo una noticia buena Y una mala Le dice el amigo Va a visitarlo Dice ¿Cuál es la mala? Dice Ten cortado los dos pies Uy, sí ¿Cuál es la buena? Dice ¿Vos soldados Y quiere comprar los zapatos? Le contó el Pico de hace mil años ¿Y el perro que tenías vos? ¿El perro? ¿Cuál? Tengo tres perros discapacitados Los tres ¿Discapacitados los tres? Sí, son míos Yo llegué al momento Discapacitados Porque no se me piden Que jueguen ahí nomás Viste Para cerquita Entonces el batuque Que le falta una pata Me lo cago de la sota No Si le muero Claro Tiene el de la sota Sí De acuerdo De acuerdo Sí Pasé mal Sí, ¿está el José? No, está mal No, no está ¿Te tocó actuar para él Alguna vez? Estando él, sí Presente, sí Me tocó actuar Sí, sí Es un diveno Un personaje Un personaje Se ríe todo Tiedra A lo mejor no te dan Ni cinco guayas Pero se ríe ¿Y el otro perro? El batuque Se le faltó una pata de atras Me acuerdo que un día Se levantó la pata Por mí Y se cayó Después teníamos el gomita Que se le faltan Las dos patas de atras Gomita Gomita Era inteligente Nosotros le decíamos Gomita Y gomitaba Y el otro perro Se le faltan las cuatro patas Parecía un termo El perro Ese no le llamó Pero no puede llevar Se quedaba Se quedaba Pedro le llama Bueno Esta es la noche Que prometemos A reírnos A pasarla bien Hay que olvidarse Los problemas Víctor Ah si Es una buena terapia Pero nosotros los cordobeses Nos reímos siempre Siempre encuentro eso Nos reímos Igual que nos reímos Los velores En todos lados Nos reímos Pero así Si a las mayores crisis Nos reímos Cagamos el gis de todo Nos cagamos el gis No tenemos drama Cordobeses Te quiero preguntar En el próximo bloque Porque yo no te imagino Rengo ¿Cómo no te imagino Rengo? De nudo De nudo Ves con el pico loro De nudo Menos sexy No te imagino enojado Pará Si En el próximo bloque Quiero que me cuentes Si Pongo que te has enojado Si Si Quiero ver como Si te has enojado alguna vez Como soy en la intimidad Si estás contando chistes En las 24 horas Si esta es tu Perdón Me lo contás Como dicen los buenos presentadores Después del corte ¿Te parece? Y atención Atención Porque Vamos a regalar hoy Se viene el día del padre El domingo es el día del padre Víctor tiene una familia hermosísima Y siempre recuerda A mi me encanta Mira Cuando hablas de De tus hermanos Cuando recordás a tu vieja Ponés fotos de tu vieja Cuando mostrás a tus hijos Bueno Quiero preguntarle a Víctor También de su familia Esa familia hermosa Que él tiene Salieron de serenata Un cantor y un guitarrero Y a medida que cantaba Temblaban los gallineros Un riojano en un boliche Tomó vino a los campeón Y salió como Juanita Que la han pisado con champion Un gaucho estaba payando Con un indio en carnaval Con un indio en carnaval Uno fue para encauzados El otro para el hospital